La Policía Nacional a través de sus diferentes unidades metropolitanas, departamentales y sobre todo unidades especiales ha tenido importantes capturas en las últimas horas. En primera instancia tenemos lo que vendría a ser la aprehensión de dos menores infractores por suponer los responsables de la falta penal de robo y portación ilegal de armas de fuego. Esto fue mediante la Dirección Policial de Investigaciones al intervenir en el sector de la colonia Satélite donde se detuvo a dos menores que se transportaban en lo que vendría a ser una motocicleta en este caso modelo GXT 250 en color negro del año 2022 al igual que al momento de realizarles un registro personal pues se les encontró en poder de un arma de fuego tipo calibre 9 milímetros con lo que vendría a ser 10 proyectiles en percutir. Estamos hablando de que estas personas según inteligencia se trasladaban a este sector para realizar los diferentes asaltos y también pues realizar robos con violencia e intimidación en este sector que le menciono con anterioridad. Según el informe preliminar pues estas personas son jóvenes en este caso que se dedican a delinquir de manera común no están familiarizados a ninguna estructura criminal ni un grupo delictivo organizado sino que eran personas que amedrentaban y sobre todo generaban miedo e incidencia en este sector de responsabilidad. Por otra parte tenemos la detención en lo que vendría a ser el municipio de Choloma de un hombre de aproximadamente 43 años a quien se le presume responsable por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido por de la misma manera tener orden de captura pendiente por este mismo delito. Estamos hablando de que esta persona pues se le encontró en poder de un fusil tipo Beretta calibre 5.56 de la misma manera se le encontró lo que vendrían a ser 30 proyectiles sin percutir su cargador respectivo al momento de realizar un allanamiento de morada con orden judicial competente esta persona pues no justificó el motivo por el cual tenía dicha arma por lo cual se remitió a las instalaciones de la fiscalía como le menciono con anterioridad por el delito de portación ilegal de uso prohibido. Estamos hablando de que mediante investigación se constató de que este hombre no pertenece a grupos delictivos pero que si tiene asociación ilícita por ser partícipe ante este tipo de importación de la arma. Nosotros como parte de los entes institucionales hemos ya remitido a las instalaciones de la fiscalía de turno tanto a los menores aprendidos para que fueran remitidos a un centro de reclusión de menores como esta persona para poder iniciar el proceso judicial competente. Gracias. 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 Gracias.